Esta publicación del compa Ulises Lara, probablemente lo haya mandado al Breivart, me etiquetó, habla de esta situación que el desgobierno de Estados Unidos, a mi punto de vista, por lo que ha hecho, busca no solamente el extraditar a Tomás Jarrington, sino también a todos los corruptos en México. Un exgobernador del estado fronterizo mexicano de Tamaulipas que enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsión en Estados Unidos, se declaró inocente y permanecerá bajo custodia federal sin fianza. Esta semana, 61 años de edad, Tomás Jesús Jarrington Rubalcaba, regresó ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Ronald Morgan, para una audiencia de lectura de cargos. Documentos de la corte revelaron que Jarrington y su abogado designado por el tribunal, Carlos Monarrés, pidieron que no se leyeran la acusación formal y se declararon en ese momento inocentes de los cargos. Morgan dictaminó que Jarrington no cumplía con ninguna condición que garantizara al expolítico no sea un riesgo de fuga y ordenó que fuera retenido por el servicio de aguaciles de Estados Unidos sin fianza. Jarrington se desempeñó como jefe de plaza de Tamaulipas del 99 al 2005, un momento en que los fiscales alegan que trabajó para el cártel del Golfo, Los Zetas, y luego en años anteriores al cártel de los Beltrán Leiva, como informó Breivar, Texas. Se acusa a Jarrington de aceptar sobornos de los cárteles y canalizar fondos ilícitos a cuentas bancarias de los Estados Unidos para el lavado doméstico. Por el momento, el presidente, el pendejo Donald Trump, sostiene su postura para exigir en un momento próximo que el desgobierno mexicano cumpla con el acuerdo del Plan Mérida, ya que lleva 10 años y no ha dado resultados. Una de las cosas que nos preocupa porque se refiere a la venta de todo el territorio, parte también del tráfico de drogas, entre otras cosas. Si México no pone alto a su corrupción, nos vemos obligados a tomar otras medidas, declaró Donald Trump. Si Donald Trump mantiene su política intervencionista, la iniciativa no va a desaparecer. Justamente es el vehículo idóneo aprobado por los dos congresos, tanto Estados Unidos como México, en que las autoridades de Estados Unidos pueden supervisar la forma en la que México y sus autoridades judiciales y policiales tienen la capacidad de hacer cumplir la ley y hacerle frente al crimen organizado hasta marzo del 2018. Se han invertido 26 mil millones de dólares en combate al narco desde Estados Unidos. Los recursos incluyen armas sofisticadas, tecnología de punta, inteligencia, capacitación de fuerzas castrenses y policíacas, además de un avión Casa 235 Persuader con tres vehículos Black Hatter de inspección no invasiva que fueron donados a México por un acuerdo de la Iniciativa Mérida. El apoyo que el Ejecutivo Federal mexicano recibió hacienda 2.5 mil millones de dólares según datos del Departamento de Estado de la Unión Americana. Inversión que no se mira reflejada en la última revisión realizada por el Departamento de Seguridad en los Estados Unidos. Por su parte, el desgobierno de México mantiene oculta la información sobre la seguridad de extranjeros en la cual México mantiene un acuerdo con Estados Unidos derivado del Plan Mérida, que ha permitido fichar en centros de detención nacionales a más de 30 mil migrantes centroamericanos en los 13 meses recientes. Admitieron en privado autoridades del Instituto Nacional de Migración. Esto es bien delicado, porque parece ser muy bueno para detener al narco, pero lo que hay detrás es algo muy oscuro y se refiere a una intervención de Estados Unidos a México. También la situación del Plan Mérida, lo que conlleva esas partes oscuras de venta, compra de territorio, de exploración, sobreexplotación de yacimientos, petróleo, gas natural, entre otros. Entonces, pues, esto es bien desafortunado, compas, pero a la vez creo que si el desgobierno mexicano pretende encubrir a sus políticos, pues entonces tendrá que venir la mano de Estados Unidos, aunque no estemos de acuerdo, entre ellos yo estoy, no, no estoy de acuerdo, prácticamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación del caso Jarrington y los demás corruptos. Les mando un fuerte abrazo, compas, esta publicación es del Compalara, le agradezco por compartirlo y saludos.